¿Qué es la Comisión de Corsos? ¿Cuáles dirigentes están encabezando una serie de trabajos porque pretenden conformar nuevamente un grupo de comparsas? Sobre este tema hemos dialogado con Celeste Fedele. Primeramente tenemos el 8 de julio, que es el sábado. Vamos a estar alargando un torneo de fútbol 7, que es para toda la comunidad, o sea que le gusta jugar al fútbol. Bueno, por este medio invitamos a todos los que quieran participar, si se puedan acercar el sábado por la mañana, o en el transcurso de la semana al barrio Guatemala, para realizar las respectivas inscripciones de los siguientes equipos. También tenemos el día domingo 9 de julio, tenemos la realización de un locro tradicional, porque como el 9 de julio es un día festivo, o sea el día de la independencia, nosotros vamos a hacer un locro tradicional criollo, que el valor tendrá un valor de 40 pesos, la porción, y todos los interesados a colaborar se pueden acercar acá al barrio, o también a la señora Correa Blanca, que trabaja en la municipalidad en horas de la tarde. Así como también tenemos el día 22 de julio, estaremos realizando una fiesta para celebrar el Día del Amigo, y con ello, o sea, dicha fiesta contará con un servicio de cantina y buffet, y también durante la fiesta nosotros estaremos vendiendo en la entrada un bono de colaboración, regalos o cosas colaboradas por los vecinos, entonces, para no cobrar una entrada, nosotros vamos a vender eso, y también contaremos con la presencia de un grupo musical para toda la comunidad, y con ello invitamos a toda la comunidad de Monte Carlo a participar de dicha fiesta. Sí, estas actividades son para poder juntar dinero, para recaudar, para poder comprar los elementos necesarios, para la realización de nuestro curso el año que viene, porque ya que iniciamos de cero con nuestro Copacabana.